El Parque Simón Bolívar El Chimbita, ¿qué tal? Un saludo muy especial, bienvenido al canal de OZ Producciones, Oteniel Zapata, con mucho gusto le saluda Ay, muchas gracias, es un saludo especial de parte de Diego Monroy, El Chimbita para todos ustedes, con cariño Bueno, perfecto, ya mucho tiempo en la música o apenas está arrancando No, la verdad pues llevamos 25 años de carrera musical y ahorita que grabamos este tema que ha sido la locura con Alejandro González El Chimbita para todos, el compositor y pues no, ahorita con la locura, con esta canción que está dando la vuelta a Colombia Excelente, ¿de qué parte del país es Diego? De Fusagasugá Ah, bueno, perfecto, e hizo sus primeras apariciones allá, supongo Sí, claro, hace poco hicimos un concierto, estuvimos en las ferias Ayer estuvimos con Alzate en La Chula Y hoy, vea, hoy estamos acá con toda la nómina de la calle Excelente, y en los comienzos de su vida artística también hizo su presentación en Fusagasugá Sí, claro que sí, es que yo soy director de Mariachi allá en La Chula Y en Fusagasugá pues siempre empezamos los inicios de mi carrera musical Y no, pues haciendo cosas todos los días, componiendo música y haciendo más música para todos De maravilla, ¿cuántos álbumes ha grabado? Es decir, también, ¿cuántas canciones? En este momento tenemos cinco canciones en YouTube, tres canciones con video, ya con el Chimbita ya va para dos millones de reproducciones en dos meses y medio Por eso te digo que esa canción es para todos los Chimbitas, porque el que es Chimbita, es Chimbita, papá ¿Y cómo se dio la oportunidad de grabar el Chimbita con este gran artista? No, pues el tema ya estaba grabado, yo lo tenía grabado con Ricardo Torres Ok Y no, la Sony se interesó, vio el tema y pues para mí también fue un puente importante hacer la canción con Alejandro González Y ahorita pues, que está pegando duro, fuerte, fuerte ¿Y cómo hacen en las tarimas para esquivar tanta mujer? Eso nunca falta, nunca falta la cojita de nalga, uno no sabe borrar cuando va subiendo la tarima Y queda uno, uy, pero ¿cómo así? ¿qué pasó acá? ¿Y canciones de quién? Suya, de otros compositores Todas las canciones son compuestas por mí, está el Chimbita, me estoy muriendo vivo, lo que quiero es olvidarte Disculpe usted, tenemos siempre canciones, buenas, buenas, mucha música de Diego Monroy Excelente, y bueno, esta canción hay que seguirla presentando por todo el país, ¿no? Esa canción está sonando en todas las principales emisoras de todo el país, ¿para qué? ¿Cómo dice esta canción? Dice Diego Monroy Music, búscame en todas las redes sociales Muy bien, denle el saludo, por supuesto, a todos sus seguidores en Cali, en el Valle del Cauca, en el Eje Cafetero, en Medellín, en Antioquia, en toda Cundinamarca, mejor dicho, en toda Colombia, donde escuchan su música Claro que sí, un saludo muy especial de parte de Diego Monroy, el Chimbita, para toda la gente de todo el país hermoso que es Colombia Chao, bendiciones Es Diego Monroy, el Chimbita, que está presentando precisamente un nuevo trabajo musical Le invitamos a que lo conozcan en las redes sociales y en YouTube, también sus canciones Con gusto y cariño, Toniel Zapata Murillo, con la cámara de Fercho Ruta, para el canal de OZ Producciones Hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!